¿Cuál fue el partido para la gente, para el espectador? ¿Cuál fue el partido para la gente, para el espectador? ¿Cuál fue el partido para la gente, para el espectador? ¿Cuál fue el partido para la gente, para el espectador? ¿Cuál fue el partido para el espectador? ¿Cuál fue el partido para la gente, para el espectador? ¿Cuál fue el partido para el espectador? Gracias.